¿Qué es la denuncia? Algunos eventos los conocemos y los corregimos, otros no los conocemos. Entonces yo no estoy negando, ni tampoco estoy diciendo que no deban hacerlo. Lo que estoy diciendo es que si quieren realmente encontrar una solución y darnos una ayuda, que se lleguen hasta la dirección de hospital y que no hagan por favor una denuncia. Nosotros les vamos a mantener la reserva de quién hace la denuncia. Y eso nos va a permitir dar una herramienta a nosotros para poder hacer una auditoría, porque no es una investigación administrativa, es nada más que hacer un control del mecanismo, si está funcionando bien y quizás no esté funcionando, y si no está funcionando hay que ajustarlo, pero indudablemente sabemos que todos estamos agotados, pacientes y personal de la salud. Y son situaciones que no son las mejores para ser comprensibles. A veces somos más tolerantes cuando estamos mejor, pero en este caso a veces la tolerancia se va agotando de ambas partes. Y nosotros tratamos de ganar-ganar en el buen sentido, de decir que todo el mundo trabaje cómodo y el usuario se sienta cómodo. En eso trabajamos, por eso necesitamos que nos notifiquen a nosotros para poder, si sucede en esos eventos, poder corregirlos. De todas las denuncias hechas puertas afuera, ¿algunas llegó a lo administrativo? ¿Algunas tuvieron que tomar ustedes carta en el asunto? Porque había tenido un avance judicial. No, de lo que no hemos recibido denuncias, las pocas denuncias son verbales. Y sobre esa renuncia verbal y nosotros podemos, hacemos, hacemos una auditoría, porque no hacemos, no implementamos ni investigación ni administrativa, porque no es un tema de investigarlo, sino que ver si suceden todos los procedimientos. Hay que adaptarlos, hay que corregirlos, hay que mejorarlos.